Estamos en las afueras de Barcelona, en una urbanización rodeada aquí de casas unifamiliares. Hemos venido aquí porque veo en los tejados de estas viviendas muchas placas solares. Y es que queremos hablar de la energía solar porque nos importa, como siempre, nuestra economía y reducir el consumo, tanto por motivos ecológicos como evidentemente también por la factura, porque nos toque cada mes pagar menos. Vamos a hablar con Elis Álvarez. Muchísimas gracias. Tú estás al frente de Smart World Boxes, eres el director técnico. Y hace ya unos años que te lanzaste a crear esta empresa. ¿Qué asesora? Asesora y hace cambios tanto en viviendas como en empresas, ¿verdad? Correcto. ¿Podemos decir que la energía solar es el futuro? ¿Qué crees tú? A ver, yo creo que la energía renovable es el futuro, sí. Estamos en un impasse en que cada vez la gente está más mentalizada. Aparte de reducir la huella de carbono que generamos, aparte de que lo que intentan es reducir su consumo en la factura de electricidad. Entonces cada vez optan más por la energía solar como una alternativa a reducir esa factura de electricidad, ¿no? Entonces a día de hoy, pues bueno, es algo que las viviendas demandan mucho, básicamente porque la energía solar es gratuita y lo que quieren es aprovechar esa energía, pues una de dos, para reducir su factura de electricidad o porque han comprado un vehículo eléctrico y gracias a ese vehículo eléctrico pueden cargarlo también con energía solar. Con lo cual el coste de la movilidad se reduce en gran medida en la vivienda. Ni si hemos venido, no nos hemos colado ninguna casa, ¿no? Es la casa de un cliente, bueno, tú ya llevas trabajando con esta familia en un estudio muy detallado de qué consumo hacen, qué necesitan y de qué manera en su casa se puede instalar de la manera menos agresiva para la vivienda, ¿no? Unas placas solares que ayuden a cambiar un poco la economía de esa familia, ¿no? Sí, correcto. De hecho aquí lo que se ha hecho es, aparte de instalar lo que es los paneles solares, los módulos solares, esas placas solares, ¿vale? Se ha instalado también una batería para almacenar la energía que no utiliza la vivienda en ese momento puntual y que luego los clientes puedan utilizarla por la noche. En este caso los clientes la utilizan una de dos o por la noche para sus consumos o para un vehículo eléctrico que tienen, que tienen instalado un cargador de coche eléctrico que también obviamente utiliza y recupera la energía de esa bate. Entonces me estás diciendo que esta familia, que es el ejemplo de otras muchas ya que hay en todo el mundo, durante todo el día recogen energía a través de las placas, llega la noche y por la noche ellos hacen sus lavadoras, cargan ese vehículo eléctrico y pueden hacer un consumo elevado de electricidad porque tienen ahí almacenada en unas baterías todo el sol que les ha llegado durante el día. Correcto. De hecho, si está bien sobredimensionado el sistema no deberían utilizar la red pública, es decir, no deberían utilizar o gastar electricidad. Nosotros muchas veces lo que conseguimos en muchas familias es que tengan una factura cero. Pero cero porque aparte de lo que es la generación solar, que acumulan esa energía y luego la utilizan durante la noche y obviamente ya no necesitan electricidad de la red pública, también tenemos acuerdos comercializadoras de electricidad que les compensan esos excedentes que ellos no consumen y que están volcando a la red y se lo descuentan del término fijo de potencia. Con lo cual la famosa factura cero es posible. Es posible. Esto es muy interesante porque no solo ahorramos, porque ese sol que nos llega, nos lo queramos para que en nuestra casa todos nuestros electrodomésticos o todo el consumo que hacemos se deduzca, como tú dices, hasta llegar a una factura cero, sino que en lo que además estamos ahorrando. Estamos invirtiendo gracias al sol. Exacto. Básicamente, a ver, yo creo que aquí es una de las inversiones más rentables que hay de energía solar. Porque una rentabilidad, que estamos hablando de un 20-25% al año, es una rentabilidad que ningún fondo de inversión, acción o valor te puede dar. Es decir, la gente que invierte a veces sus ahorros y sus dinerillos, más vale que lo invirtamos en placas. Correcto. Realmente, Alicia, al final es cuestión de sentarse y hacer números. O sea, si nosotros tenemos X en la factura y sabemos que podemos llegar a reducir esa factura con un estudio, nosotros hacemos un estudio solar, ¿vale? Con la factura del cliente, vemos el histórico de consumos que tiene, es decir, el consumo energético que tiene esa vivienda, y a partir de ahí simulamos qué instalación o qué número de paneles necesitaría. Porque al final no se trata de poner cuantos más paneles mejor, se trata de poner los justos y necesarios para cubrir nuestras necesidades, ¿vale? Y no tener paneles para generar electricidad y malvenderla. Malvenderla. Exacto. Entonces, aquí muchas veces lo que conseguimos es eso, que el cliente no gaste nada, que tenga un consumo cero, y ese consumo cero se traduce en que al final del año, pues hay una, obviamente hay una reducción drástica de la factura de electricidad, que si hacemos números, pues a lo mejor estaremos hablando de a lo mejor entre 600 y 1000 euros de ahorro anual, ¿vale? Con una instalación media. Si hablamos de instalaciones más grandes, pues obviamente se incrementa. Yo tengo amigos que ya tienen esto instalado y llevan en su teléfono móvil conectado a todo su sistema de placas solares en casa, y dicen, mira, hoy que hace un día de sol le estoy ahorrando tanto dinero, ¿no? Hoy que a lo mejor está nublado o es invierno, hay menos horas de sol, he ahorrado menos, he recuperado más. Es decir, que podemos ir siguiendo con todo este sistema tan moderno, podemos saber qué día estamos ahorrando más, consumiendo menos, controlamos bastante más, mucho más, o sea, de una manera mucho más detallada en lo que está pasando en nuestro ambiente. Básicamente, esto se traduce en poder monitorizar lo que generamos y saber dónde se va la energía, ¿vale? Y también el cambio de hábitos de los clientes, ¿vale? Porque cuando tenemos una instalación fotovoltaica nos tenemos que acostumbrar a que, obviamente, los consumos que tenemos por la noche, como eran lavadoras, lavaplatos y todo esto, nos acostumbramos, el motor de la piscina, por ejemplo, nos ponemos durante el día. ¿Por qué? Porque es cuando la generación está abasteciendo la vivienda y nos interesa consumir toda esa energía. Entonces, todas esas cargas que se enchufan por la noche, pues se pasan al día. Entonces, al final, muchas veces también educar al cliente, los hábitos de consumo que deben tener para sacar el mayor provecho de la energía sola. Es decir, que tú vienes a una vivienda, te sientas con la familia, a ver cuánto estáis consumiendo, vamos a ver vuestras facturas, qué hábitos tenéis, qué necesidades tenéis o qué es lo que habitualmente os genera más gasto en casa. Pues mira, tenemos esto, tenemos lo otro y tú haces un estudio detallado de cuántas placas necesitarían, si quieren ahorrar un poquito para poder luego revertirlo a la red pública, vender su energía para que otros la puedan utilizar y sacar un poquito de beneficio. Es decir, es un estudio muy detallado. Eso en el caso de que sean placas solares, pero hay familias que lo que empiezan, se meten en este mundo porque se compra en un coche eléctrico. Correcto, sí, al final esto es algo que va ligado. Hay gente que empieza con el coche eléctrico, el vehículo eléctrico, necesitan un cargador para cargar su vehículo eléctrico y al final descubren que, obviamente, viviendo en una vivienda, pues el instalar paneles solares genera una electricidad que ellos pueden aprovechar en ese punto de recarga, puntos de recarga que han de estar preparados con esa integración fotovoltaica y que esos puntos de recarga pueden trabajar única y exclusivamente con energía solar. Con lo cual, la reducción, digamos, de la movilidad de esa familia se reduce a cero porque la energía solar es gratuita y, en este caso, solo habría que tener en cuenta lo que es la amortización de los paneles. O sea, que en ese sentido tiene que haber ya muchas familias que tienen placas solares, coche eléctrico, ha bajado drásticamente, ¿verdad?, en el gasto mensual en la familia, ¿no? Han notado un gran cambio. Tú ya hablas con familias que han hecho este cambio. Bueno, a ver, yo básicamente veo, porque nosotros monitorizamos muchas de las instalaciones, pues llevamos el mantenimiento, entonces puedes ver también la generación que tienen, pero aparte yo, personalmente, en mi vivienda dispongo de paneles solares con batería y, por ejemplo, llevamos muchos meses que no pagamos una factura de electricidad. O sea, las facturas que llegan son de cero euros porque, al final, compensamos la energía que vertemos, que no aprovechamos y nos la compensa de ese término famoso de energía. Pero también es verdad que hay que saber, escoger qué comercializadoras son las que ofrecen estos servicios y poder acogerse a eso. Bueno, como siempre, ponernos en manos de buenos profesionales, que nos asesoreis bien, que no nos vendáis placas de BAS, que todo el sistema, todo esté preparado para que realmente nos salga bien y nos haga cuenta, pasarnos a este tipo de sistema que, como decíamos al principio, tiene bastante pinta de que van por ahí las cosas y va por ahí el futuro, ¿no? Correcto. A ver, yo creo que sí. Tanto el vehículo eléctrico ha venido para quedarse, la movilidad eléctrica es un hecho. Yo creo que, en este caso, las economías, bueno, los países están apostando por esta movilidad eléctrica porque, obviamente, lo que se intenta es que la energía que utilizamos para movernos venga de energías renovables y el binomio con la energía solar, por lo que nos da a los particulares, es un gran ahorro, ¿vale? Entonces, claro, tampoco se trata de lo que comentábamos antes, no hay que poner más paneles de los necesarios, sino simplemente los que necesitamos para cubrir nuestras necesidades. Pero eso también muy al día, incluso de ayudas que están dando a nivel de la Unión Europea o el gobierno español o en Cataluña y demás para poder, o incluso en algunos ayuntamientos a nivel más municipal, ayudas que hay para este tipo de... Bueno, nosotros le tramitamos todas las ayudas, básicamente desde la solicitud del permiso del ICIO, que se llama, digamos, es el impuesto, digamos, sobre obras, que muchos ayuntamientos necesitas tramitar antes de empezar, más luego lo que son las tramitaciones pues de la condonación del IBI, actualmente hay una ayuda por Habitacha de la Generalitat de Cataluña, pues todas estas ayudas son las que tramitamos. Entonces, básicamente, al final, al cliente lo que se le da es toda la documentación con todas estas ayudas gestionadas y, básicamente, el cliente lo único que tiene que hacer es disfrutar de la instalación. Disfrutar del tema, ¿no? Y notar el cambio y esa alegría, ¿no? Que digo, ya hace mucho solo, hoy estoy ahorrando, ¿no? Hoy es un buen día. Exacto. Hoy estamos en una urbanización, yo veo aquí casas unifamiliares, pero yo, por ejemplo, soy, como muchos barceloneses, vivo en una finca de vecinos. Llegaremos también a ver placas solares o las hay ya en fincas de vecinos donde a lo mejor unos quieren, otros los quieren. ¿Esto es más complicado o no? Es más complicado, pero básicamente porque al final tiene que decidir la comunidad si lo permite, si lo acepta. Hay que hacer una junta, tiene que haber una mayoría que pueda, digamos, que avale todo esto, pero en los paneles solares, obviamente, las instalaciones colectivas se realizan y seguirán realizando. No sé. De hecho, hace poco tuvimos, bueno, hace poco, hace unos meses tuvimos una reunión con el Ayuntamiento de Barcelona, en este caso, y nos dijeron que su idea era llenar el 60% de los terrados de Barcelona con paneles solares porque ellos, el objetivo que quieren hacer es eso, es reducir las emisiones e intentar que, obviamente, que la gente aproveche la energía solar. Entonces, es algo que es más laborioso que una vivienda y es una instalación de autoconsumo como la que tenemos aquí, ¿vale? Pero es algo que se está haciendo y se hace mucho. Lo único que, bueno, aquí entra el problema de muchas veces pues que algunos vecinos quieren, otros no, y hemos hecho de todo. Se han instalado instalaciones en edificios de viviendas en las que ha decidido la comunidad que lo querían hacer, hay bloques de pisos que han decidido que no lo querían hacer pero en cambio han conseguido, por ejemplo, repartir el tejado que esto es algo que ahora se hace mucho, la comunidad decide que no lo quiere hacer pero los vecinos deciden vale, tenemos una superficie en metros cuadrados, pues vamos a dividir esa superficie que cada vecino tenga eso, si las quiere poner que las ponga y si no las quiere poner que no las ponga. Y entonces, es una manera de permitir a los que no quieren, a los que sí que quieren que instalen esos paneles. Es decir, que todo esto empezaremos a verlo, nos tenemos que acostumbrar cuando subamos a los terrados de Barcelona a ver ya algunas fincas de vecinos, unas que se han puesto de acuerdo todos, otras a lo mejor unos sí, otros no, pero veremos este cambio también en ciudades. Yo creo que ya se ve, básicamente a día de hoy hay muchas instalaciones colectivas en bloques de pisos en Barcelona, vale, sí que es verdad que lucen mucho más en las casas particulares, porque al final ves el tejado cuando pasas por la calle tienes la posibilidad de poder ver si tienen los paneles y tal, de hecho ahora mismo ya se están instalando paneles que son digamos mucho más, bueno, son más eficientes y aparte de ser más eficientes son estéticamente más bonitos porque son ya negros con marco negro y ya no es el antiguo panel aquel con el marco gris y tal, entonces cada vez vamos evolucionando. O sea, cosas más discretas, correcto, y más bonitas y más pequeñas, con más eficiencia que las que teníamos que molestan menos a la fachada ni a la casa ni a la familia tan bonita, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ya lo veis que hemos, como siempre, buscado aquí temas en este programa para estar siempre al día de lo que sucede en nuestras ciudades y en nuestras urbanizaciones porque es que es verdad que cada vez este tema preocupa más, interesa más y está generando pues toda una oleada de nuevos clientes. por ejemplo, llevas ya unos años metido en este sector y has visto ese gran cambio de mentalidad, ¿eh? Sí, a ver, básicamente yo creo que es una lógica, de hecho, esta gran ola se desató con el tema de la guerra de Ucrania y obviamente por la subida de costes de la energía propició que la gente tirara hacia la energía solar, ¿no? Ahora sí que es verdad que la energía eléctrica el año pasado, por ejemplo, gracias a las energías renovables como la eólica y el solar, el coste bajó, bueno, este año, por ejemplo, el gobierno ha vuelto a incrementar el IVA, con lo cual la energía eléctrica ha vuelto a subir un 10%. Entonces, bueno, estamos ahí, ahora sí que es verdad que la gente que tenía la instalación fotovoltaica instalada lo que opta ahora es por poner almacenamiento, es decir, baterías, como es el caso. Aquí ya se ha montado una batería de la casa Tesla, que es una batería muy grande y es una de las mejores baterías que hay en el mercado y esta batería, aparte de proporcionar la energía que necesitan, también incluso ante un corte de suministro eléctrico, es decir, un apagón, mantiene la casa, digamos, alimentada. No tendrían problemas de quedarse sin electricidad en este caso. O sea, es muy importante también elegir una buena batería además de placas solares de una buena marca, evidentemente la batería porque de ahí es donde nace, es el suministrador de la energía. Bueno, tú eres un experto, contigo hemos aprendido muchas cosas. Muchas gracias. Y si hay alguna familia que le pueda interesar o alguna finca de vecinos que nos está viendo, que se lo pisen a plantearlo porque quizá a lo mejor no es tan difícil ni tan costoso y a corto o medio plazo lo sale a cuenta. Es una buena inversión, es una buena inversión con una buena rentabilidad y yo creo que merece la pena pero al final es eso, todo esto se ve a través de los números y con esos números pues el cliente puede ver digamos el ahorro que tendrá anualmente. Pues Elis, muchísimas gracias. El director técnico de Smart Wallboxes, muchísimas gracias. Antiguo siempre aprendiendo sobre cómo reducir el consumo de nuestras facturas que a fin de cuentas es un tema que nos importa mucho y evidentemente también el mundo que queremos dejar a las nuevas generaciones más limpio. Gracias Elis. Gracias a ti. Hasta luego.